¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Cocinando con mi Lucy. Gracias por acompañarme en un video más. El día de hoy quiero aprovechar para mandar saludos a todos mis amigos de Facebook. Muchas gracias por todos sus comentarios y el día de hoy voy a preparar una receta que me pidió Graciela. Así es, es un pozole, pero este pozole es bajo en sodio y en grasas, así es de que también lo puede consumir una persona con diabetes, obviamente con moderación. Comencemos con los ingredientes. Vamos a necesitar 6 muslos de pollo con hueso, 3 hojas de laurel, media cabeza de ajo, una pizca de orégano, media cebolla y un kilo de maíz pozolero precocido. Y vamos a utilizar para sazonar sal baja en sodio. Para hacer nuestro pozole rojo, vamos a necesitar una pizca de pimienta entera, un dientito de ajo, un cuartito de cebolla, 4 chiles California, aquí ya los tengo desvenados. Y para acompañar este delicioso pozole ya tenemos lista la lechuga, el rábano, cebollita y limón. ¿Qué tal? Aproximadamente en 4 litros de agua, vamos a agregar el kilo de maíz que tenemos ya precocido, la media cebolla, media cabecita de ajo sin pelar, 3 hojitas de laurel, que les recuerdo que este es muy bueno para nivelar la glucosa y una pizquita de orégano. Vamos a dejar cocinándolo aproximadamente una hora y media ya que esta es una olla tradicional, no es una olla express. Vamos a poner los chiles California a que se suavicen en muy poca agua con la cebolla, el dientito de ajo y la pimienta. Una vez suavizado lo vamos a licuar. El chile ya se suavizó, vamos a seguir a licuarlo, vamos a dejarlo que se enfríe un poquito y enseguida lo licuamos. Vamos a revisarlo, aquí está nuestro maíz ya casi reventado, es hora de poner el pollo, vamos a retirar la cebolla, la cabecita de ajo, ya hicieron su trabajo, ya soltaron su sabor, vamos a retirarlo, y vamos a agregar el pollo. Y lo dejamos cocinando otro tiempo. Ya vamos a agregarle la sal, aproximadamente es una cucharada. y vamos a colar el chile que cocimos previamente. Ya huele a pozole, créanme. Aquí nuestro granito ya está floreadito, vamos a esperar a que se termine cocinar el pollo y listo. Pues ya quedó listo nuestro pozole de pollo, vamos a servirlo para disfrutarlo. Pues así nos quedó este pozole, vamos a agregarle lechuguita, cebollita picada y unos rabanitos. ¿Qué tal su limoncito? Delicioso. Pues ya terminamos este delicioso platillo, gracias por haberme acompañado en un video más. Te invito a que te suscribas, ya que cada sábado estaremos subiendo nuevas recetas. Muchas gracias por acompañarme, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!